Hola a todos, soy el poderosísimo Jaulucha, y el día de hoy trayendo la review barra parodia, barra análisis, barra resumen, del capítulo 82 de Digimon viejas, sin nada más que decir comenzamos con esta chingalera, si no te suscribes, sal y se te aparecerá en la noche sin ropa. El capítulo comienza con el par de jotos, haciendo sus joterías cuando el profesor cornudo, le dice a Ash que tiene un mensaje, y vemos que es la vieja senil y está como todo buen político, para convencer a las masas le miente a Ash sobre un torneo especial donde participara Dante y Roy, el inmortal claramente iba a aceptar pues quiere su venganza contra Lionel, para demostrarle que el es el más fuerte, y acepta y vemos algo que creo nadie se esperaba, y es que Koharu grita que quiere ir con el par de jotos al torneo, como siempre Pokénex tenía razón sobre el cambio de actitud de Koharu, pero pobre, nadie le da el reconocimiento que merece, pero bueno, vemos a Dante echarse un porrito de esos que alguna vez me eché cuando estuve en el gabacho. Por cierto, niños no fumen. En la siguiente escena nos trasladan a Sinaloa por la cantidad de cultivo ilegal que hay, luego vemos la mejor escena del capítulo pues, Koharu sonreía como nunca, hay que proteger esa sonrisa. Hay un pequeño desmadre entre el macaco y la zorra. Go atrapa a un lechazo de negro mamado que luego evoluciona en un pastel cagado, jajajaja, y muchos diciendo que esa captura sería de Ash, como me dan risa esos pobres diablos que nunca le atinan a nada, y si le atinan fue por algo muy obvio, pero bueno pasando a cosas más relevantes. Ash llega al campo de batalla listo para partirle la madre a Lionel, pero se conforma con Roy, Ash como el pajero obsesionado con las batallas al igual que Roy, se enteran que el torneo no es de batallas y se sintieron estafados, y la viejita invicta a participar a Koharu God y al dios Go, y ellos pensando que serían batallas y se asustan pero ya se aclara que solo es un concurso de pastelería. Ya les muestran un video tutorial de como hacer un pastel, y vemos a cada uno de los participantes preparar el merengue, Ash como siempre no sabe de cocina y sorpresivamente Koharu God aconseja a Ash, es decir un acercamiento entre ellos, que como es de esperarse Pokénex lo predijo desde mediados del 2020. Todos muestran como les quedó el pastel, y la ruca esa los prueba y dice mamada y media sobre como saben sus pasteles, menos el de Go porque ese se lo comió el macaco, al final prueba el pastel de Ash y dice la vieja que es el más delicioso y yo con cara de kiss de, Ash es quien menos sabe cocinar jaja, al ganar el, gana el derecho a una batalla con la decrépita. Comienza la batalla, la abuela elige al pastelito Disney y Ash a Pikachu God, como es de costumbre Ash comienza con un estilo ofensivo, ah 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 pero era estrategia de la ruca para distraer a Pikachu y que su pastel nos diera una lección que el amor entre diferentes especies no está mal, no oh oh Pikachu ella no te ama solo, te está engañando para quedarse con tu dinero o oro, a que bueno que Pikachu se dio cuenta que solo era una artimaña y se libera del enamoramiento, la anciana al ver que no podría ganar así, hace que su pendejada esa de pokemon mute y se haga super gigante para acabar con él, pero no se esperaba que Pikachu es dios y se pasa las reglas por las pokebolas y también se hace grande y literalmente se come el ataque, al final no se deja en claro quien ganó, pero lo considero un empate como caballeros, al final todos comen pastel, terminando así el capítulo. Ahora pasamos con un par de curiosidades. Este al ser un capítulo de relleno, hay menos presupuesto y menos ganas, por lo que por momentos se nota un poco raro el capítulo, pero no es muy perceptible, el más obvio es que Pikachu puede optar tanto por la forma Gigamax como la Dinamax, esto dependiendo en la forma que reciba la energía mutadora, en este caso al no recibir de manera directa la energía él optó por la forma Dinamax, pues anteriormente al recibir la directa optó por la forma Gigamax. Estas son todas las curiosidades que encontré, pasemos con el siguiente apartado. La pregunta es, ¿vale la pena verlo? La verdad es que si, pese a ser un capítulo de relleno es entretenido, ya eso es por lo que hay que verlo, pues no tiene avances con la trama principal, lo único destacable en cuanto a desarrollo, es Koharu pues vemos que ella no tiene nada que ver con la Koharu del inicio del anime pues ella hasta se alejaba para no ir con Ashigou, ahora hasta grita para que la dejen ir, lo que demuestra su evolución a lo largo del anime, además que, ya hasta es más amigable con Ash, hasta le grita para apoyarlo en la batalla, por lo que, si, Pokenix tenía razón. Koharu cada vez se da cuenta que Ash no es como ella cree que es, lo que deja la posibilidad que en un futuro pueda haber una relación mucho más amistosa. Viendo el avance del capítulo 83, creo que este capítulo si bien no habrá batalla para el campeonato mundial, servirá para promoción de los videojuegos de leyendas y los remakes, lo segundo para que Cynthia ve a que Ash si representa una amenaza para el campeonato mundial al ver su crecimiento desde que lo dejó de ver en un obra. Siendo esto lo único de lo que hablaré, pues el avance muestra más sobre la trama autoconclusiva de ese capítulo. Y bueno amigos espero que les haya gustado este resumen, me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal, un fuerte saludo a los miembros Pokémon fase final. Joey JP Isaías Pacheco Robert2742 Y a Honilix En pantalla están los nombres de los miembros Pokémon fase intermedia e inicial, muchísimas gracias por este apoyo, de verdad muchísimas gracias, soy el poderosísimo Jaulucha y nos vemos en un próximo video. Chao. Y recuerden, cojarro es lo mejor de Pokémon viajes. Chao. 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 Chao.